Bueno amigos, pues aquí estamos en nuestra sala de operaciones y aquí tenemos sobre esta mesa los productos que vamos a utilizar y bueno, no quiero dar nombres comerciales, pero sí que os quiero decir que mirad, esto es azufre mojable. El azufre lo podemos encontrar en varias formas en el mercado. El azufre mojable es un azufre que se diluye en agua y que se aplica con un pulverizador. Aquí tenemos uno que hemos comprado hace poco de 5 litros, que es el que vamos a utilizar para nuestro huerto. Siempre hemos tenido varios pulverizadores de este tipo domésticos, la típica mochila de 16 litros, pero nuestro huerto no es muy grande y bueno, le hemos preferido tener un aplicador un poco más pequeño y acorde al volumen de nuestro huerto. Pues como os digo, para el oidio el azufre es un fungicida muy efectivo. Se puede echar en polvo como preventivo y espolvorear de forma periódica las plantas, pero bueno, es una práctica que hacemos de forma más habitual en el verano con las cucurritáceas, con los melones, con los pepinos y demás. Y también con algunas solanáceas como el tomate y los pimientos. Se suelen espolvorear y son preventivos. Las temperaturas son muy altas y en cuanto tenemos la humedad un poco alta también, pues los hongos van muy rápido. Vamos a utilizar ese azufre mojable diluido en agua a la dosis que venga en el envase que el fabricante nos dé y aquí tenemos un insecticida polivalente. No voy a decir la materia activa porque eso es algo muy específico en cada país. Hay productos y materia activa que están prohibidos en unos países y en otros. Pero bueno, deciros que es un insecticida de amplio espectro y que es el que vamos a utilizar para insectos chupadores como el pulgón negro. Y luego esta bolsa más grande que tenemos aquí es el Bacillus turigensis, que es un producto orgánico que se utiliza en la agricultura ecológica. Y bueno, la dosis que nos recomiende el fabricante, pues lo vamos a aplicar para aquellos cultivos como la lechuga que son susceptibles de, en su fase de acogollado, pues tener tener gusanos. Y es muy desagradable cuando recolectas una lechuga de tu huerto y empiezas a quitar hojas y entonces ves galerías y los típicos excrementos de gusanos y la deprecia, la deprecia mucho. Entonces pues bueno, últimamente hemos decidido, pues ir aplicando de forma periódica a partir de esta fase y hasta la fase final, pues ir aplicando Bacillus turigensis. Es un producto que en teoría no hay que guardar plazo de seguridad para consumir las hortalizas que se traten con este producto. Ese insecticida que tenemos ahí de amplio espectro sí que tiene un plazo de seguridad corto de tres días, pero sí que lo tiene. El azufre tampoco tiene plazo de seguridad, el que hace este fabricante. Hay que ser muy estrictos con los plazos de seguridad. Hay que aplicar solo en los momentos que es necesario, que vemos que es necesario porque puede correr peligro nuestro cultivo. Hay que leer bien las etiquetas, hay que utilizar productos que estén autorizados para los cultivos que vamos a tratar y hacerlo a las dosis apropiadas. Y mojar el cultivo bien, por ambas caras de la hoja. Y guardar los plazos de seguridad que se establezcan en la etiqueta. Y si puede ser, algún día más. Siempre que podamos utilizar productos que sean ecológicos o que sean naturales. Hay insecticidas que también son de productos naturales, de semillas, aceite de nin, hay una serie de insecticidas que también se pueden utilizar. Pero bueno, nosotros tenemos ese producto con un plazo de seguridad muy cortito. Las habas les faltan mucho tiempo todavía para recolectarlas. Tenemos habitas muy pequeñas y en floración simplemente. Entonces no supone ningún peligro para nuestro cultivo, ni para nosotros a la hora de consumir esto. Pues bueno, vamos a preparar la mezcla, vamos a medir bien, vamos a ver las dosis que pone el fabricante. Vamos a echar en nuestro producto, en nuestra mochilita pequeña de 5 litros, vamos a echar la mitad de agua. Y una vez que echemos la mitad de agua, vamos a diluir los productos y vamos a terminar de llenar para aplicar. Normalmente hay que ser muy cuidadosos a la hora de mezclar productos en una mochila de aplicación de fitosanitario. ¿Por qué? Porque los productos pueden reaccionar y pueden precipitar y puede ser incluso perjudicial la mezcla de algunos productos. Siempre es preferible echar los productos de forma individual, pero cuando no hay más remedio, pues se hace una pequeña mezcla aparte y se ve si esos productos cuando se mezclan producen alguna reacción, precipitan o pasa algo con ellos. Entonces nosotros ya sabemos que el azufre mojable podemos mezclarlo perfectamente con ese insecticida de amplio espectro. Y también con el Bacillus turigensi. Lo hemos hecho en otras ocasiones y no hay ninguna reacción que tengamos que tener en consideración. Entonces, como lo primero que vamos a tratar van a ser las habas, pues vamos a echar el producto en el agua, el producto en el insecticida, y vamos a tratar primero las habas. Cuando terminemos de tratarla, le vamos a añadir el azufre mojable. Y entonces vamos a tratar lo quixante. Y creemos que entonces ya no vamos a tener líquido y entonces vamos a preparar otra maquinita solamente con Bacillus turigensi. Porque a las lechugas solo les vamos a echar eso, ¿vale? Lechuga se consume su hoja directamente y no queremos echar ningún producto que no sea completamente orgánico. Pues bueno amigos, cogeremos algún detalle de cuando estemos tratando. ¡Gracias!